muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend y lo que vamos a ver el día de hoy es una de las reviews que tenía trazada no que de hecho me la habían puesto en algunos de los comentarios que porque no hacía la review y tal bueno saben que yo espero el fin de semana para grabar los reviews y que no siempre me da el tiempo del fin de semana o por cierto este pack estuvo a punto de comprarlo bueno no así pero con me gusta es un excelente para que convengamos que bueno yo porque me gastaron tengo unos pocos unos 4 debo tener tarde o temprano tendré que subirlo de rango pero bueno sacar a estos dos monstruos y tener a mercurio por 200 gemas porque está bien a ver qué tenía que hacer por aquí no mucho la verdad seguir viendo vídeos de la mostra bueno vamos a tratar de ir sin más dilaciones no a este muchacho que por cierto creo que me salió con tres espacios y viene bastante bien vamos a empezar a subirlo tengo sus ataques aquí en la wiki y yo creo que de atacante puede que vaya bien no es decir que este monstruo tiene 300 en tres mil 454 de fuerza que está bastante bien y tres mil 399 de velocidad que está bastante bien 28 mil de vida que más o menos lo estándar no yo creo que lo voy a usar de estilo support más que nada por los tipos de ataques que tiene que por ahí me servirían un poco y y que de pronto bueno que no tengo mucho support la verdad de fuego lo único que tengo es este al dar mis bodyguard que lo uso está por ahí no más tampoco que lo use mucho pero bueno yo creo que esté bien y bien en así en plan support y que haga un poco de daño va a ser un poquito de daño porque los ataques están bastante bien no es que haga ninguna ningún daño descomunal no pero bueno yo creo que dentro de todo le vamos a dejar dos ataques así en plan support los ataques hacia los aliados y por ahí dos ataques como que haga para que haga un poco de daño no por si se queda solo por cualquier cosa obviamente el grupal si va a ir así que yo creo que más o menos ya lo tengo bastante visto no entonces vamos a empezar toda la regeneración vamos a ver porque tiene un ataque hacia los aliados que da cuatro turnos de potenciador de daño esos eso como que se ve muy bien así que vamos a empezar a subir y vamos a ver qué tal a ver siguiendo aquí en el ipad solo había visto porque este vídeo pensaba subirlo ya hace tiempo entonces ya había visto protector bueno estos son pues no le voy a dejar ese tampoco bueno acá vemos que el potenciador de daño es por tres turnos ojo no no por no por cuatro como dice en la wiki pero tiene bien igual ya tiene dos turnos de cueldo no vamos a dejar aquí del último más que nada porque la precisión también y regeneración de energía o sea es como bastante de hecho así la regeneración de energía si estaba aquí y no la vi y de hecho claro es que no te dice cuántos turnos de regeneración son pero suelen ser tres habitualmente no de hecho este muestro viene bastante bien para si lo quieren armar de atacante que sepan que se puede porque tiene bastantes bueno bastante tiene dos ataques de que hacen un daño regular de tipo tinieblas no y al ser de tipo fuego pues viene bastante bien que tenemos aquí aplica esto no me encanta cuando sube de nivel porque como que azota no como que dice hay tabla bueno si lo hace muchas veces ahí ves para acá para acá como que se va pegando en la mano esto es uno también de los que lo voy a dejar es no es el individual no es el individual más fuerte pero está bastante es un individual de 60% que encima le da inmunidad a la congelación a todos los aliados usando esto también nos daría la inmunidad a la congelación a nosotros y como ya tenemos el rasgo celestial que nos da inmunidad lo que hoy al megano que o pues estamos bastante cubiertos no eso pues yo creo que viene bastante bien después tiene otro ataque por acá queda doble daño a ver vamos a este creo que también si esto debería de dejarlo y dejar aquí y ahora no estaría faltando desde que vendría a ser una especie de ataque estrella por así decirlo más que nada porque nos da doble daño y tiene solamente un turno de cooldown no sé que viene bastante bien la inmunidad a las cegueras no y que tenemos por aquí aquí aplica doble daño y elimina los efectos de estado negativo de todos los aliados esto viene bastante bien más que nada por lo vamos a usar de support va a tener unas de velocidad de velocidad grupal no entonces supongamos que nos no quedan al atacante y luego al monstruo de efectos pues seguiría este pues podríamos quitarle ese no quedó medio tarde porque ya habían perdido el turno pero no suponiendo que sea uno quedó dos turnos o algo por el estilo una posición de dos turnos también vendría bastante bien así que yo creo más o menos que lo voy a dejar así bueno tiene dos turnos de cooldown en la wiki decía que tenía uno pero bueno ya saben que fiarse de eso es es medio extraño lindo nombre le pusieron por cierto lo voy a quitar pero el nombre está bueno el que lo pusieron de hecho no sé si tendrá runas la verdad para ponerle ya mismo tendría que compararla este con el ninja con el dar mis bodyguard más que nada por para quitarle las runas y ya dejarlas aquí algo igual muy rara vez lo suelo usar lo uso pero muy rara vez habría que ver qué tal este vamos a terminar de subirlo antes de hacer el repasito tal vez a éste se le pueda dar una mejor no utilidad no y cada vez se me hace más más largo esto de hacer la radio tengo que ponerme es que como tengo poco espacio no tengo que ponerme a grabar el vídeo editarlo pasarlo al ordenador borrar lo que tengo aquí volver a grabarlo es bastante tedioso ya pero bueno no nos quedan muchos la verdad seguir subiendo los monstruos así en la que me ponga al día ya va a comenzar a hacer todo como antes bueno dicho esto tenemos como primera habilidad aceptación flamígera un individual del 60 por ciento que otorga inmune a la congelación a todos los aliados con un turno de culo bastante bien segunda habilidad hijo de la princesa de fuego no un grupal de 40 por ciento con quemadura con un turno de culo como digo al no tener runas de fuerza no va a ser mucho daño pero viene bien no antes por lo menos sabemos que si se queda solo o algo algo de daño va a ser veneración flamígera no un grupal hacia los aliados con dos turnos de culo aunque nos da doble daño por un turno y eliminan los efectos de estado negativo bastante bien también y plegarias abrazadoras también es un grupal no con dos turnos de culo aplicada aquí dice mira cada tres turnos de regeneración aplica dos turnos de precisión tres turnos de potenciador de daño que es daño el 50 por ciento y en tres turnos de regeneración de energía yo creo que viene bastante bien también no esté de hecho sería bueno si no estuviese tan arraigado a mi equipo de pvp porque es que no quiero sacar a un del tener porque me viene súper bien para revivir es que esto vendría bastante bien para usar con kihaku no porque con kihaku tenemos prácticamente turnos infinitos son los que podemos no quiera los enemigos pararlos en realidad congelarlos o poseerlos y con esto nos aplicaríamos regeneración de energía pues si podríamos tener ese cubierto no podríamos usarlo por mucho más turnos y luego en el especial tenemos un grupal de 65 con quemadura y bueno las reliquias no sé hasta qué punto la verdad bueno reliquias pues vendrían bien estas este tipo de yo tengo por aquí de estas que dan energía no estás el báculo energizante la hora que viene bastante bien pero claro es que no sé hasta qué punto en un support no vendrían bien y de hecho a ver vamos a ver si tengo velocidad grupal no creo tengo una 4 es muy poco la verdad lo que voy a hacer porque no tampoco voy a hacer ataques pvp ni nada porque siempre estoy casi llegando a liga legendaria y la verdad que ni me apetece bajar por un lado ni me parece que pueda llegar a que este monstruo llegue a atacar no entonces directamente lo que podríamos hacer es venir aquí y por lo menos tratar de ver que los ataques hagan lo que tienen que hacer no no sé en dónde la verdad el mapa de aventura también estaba estaba a punto que de hecho voy a ver no prometo nada pero voy a luego meterme en la cuenta chica a ver si es que de ahí si puedo grabar unos ataques pvp yo sé que a ustedes les gusta verme a manquear entonces tal vez podría grabar unos ataques pvp de ahí total ahí también he sacado varias copias y debería de subir no sé vamos a venir aquí por venir por elegir uno siguiente o porque sigue saliendo gente alan está ahí mira saluditos para alan abajo mío cabrón y a ver vamos a quitar aquí el rebuca este bueno podría dejar al rebuca no y luego pues no sé qué otra cosa podría poner bueno podría poner a este no como no sé cómo va a poner como para ver al lado uno al lado del otro a ver cuál bueno a ver qué podemos mejor no sale el especial a la primera yo creo que viene bastante bien no como para verlo pero bueno aquí tenemos que darle con daña del 60% pues madrid a cualquiera no vamos a no sé vamos a matar este como para corroborar que si nos da inmune a la congelación a todos vamos a corroborar por cuántos turnos es por creo que en total son tres turnos y son tres turnos porque yo acabo de usar uno que de hecho creo que aquí también lo decía no no decía cuántos turnos era aquí en la wiki vamos a recargar y vamos a ver este otro típico grupales grupal no vale ni la pena verlo esto da doble daño es que claro así todos sin runas ya pongan sé que si nos damos doble daño con éste ya tendríamos un grupal de 80 no que bastante bien por más que no yo creo que si lo usan de atacante pues trata que tendría que ir igual bueno bueno y hasta que este ataque también porque directamente usamos esto nos damos una o sea nos damos lo que vendría a ser el potenciador de daño y ahora nos volvemos a dar o sea tendríamos doble daño más potenciador de daño más precisión bastante bien dentro de todo vale ahora nos damos el doble daño y ahora tendríamos dentro de todo un daño considerablemente descomunal daño doble precisión y potenciador de daño yo creo que bastante bien y bueno y de hecho no voy a usar ninguno de los otros ataques vamos a probar el especial que ya con esto tenemos daño de sobra ya teníamos daño de sobra antes pero bueno más que nada para ver el especial y tal no termina de entender por qué tira el escudo para un lado y la espada para el otro no pero bueno es medio extraño este así que bueno la verdad que bueno vemos que todos los ataques hacen lo que corresponden y como les digo si quieren ponerlo de atacante aún así yo creo que esta sería la mejor combinación pero suponiendo que no les termine de convencer tranquilamente podrían saber que vamos que con el doble daño ya basta pero la precisión también viene bastante bien pero si quisiesen cambiarla no yo diría que por ahí podrían quitar esta precisión y no sé y dejar uno con si no me equivoco este que vendría a ser chispas brillantes es un individual de 60 no queda inmunar a seguir a todos los aliados y lo bueno es que como digo es de tipo oscuridad o sea que puede venir bastante bien también como para tener dos tipos de ataques diferentes para no tener un ataque débil no en una guerra donde también hay otros tipos de juego pero bueno como les digo eso ya tendrían que ver ustedes y ver qué es lo que les falta no sea dentro de las carencias que ustedes tengan así que bueno poco más que decirles espero que la review les sirva no que esto considero que son los mejores ataques y cualquier cosa que puedan agregar me lo dejan aquí en los comentarios o cualquier duda me pregunta así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda i got bras en el lano credit cards and the scammers in the van legacy ¡Gracias!